Música Cara a cara, continuamos este día platicando con Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Marcos, ¿cómo ves entonces el manoseo, el desencuentro político y las consecuencias? La cuestión es esta, Pablo y Magdalena, entonces me da la impresión que no hay una verdadera coordinación federal, estatal, municipal en materia de desecho de aguas negras, porque pregunto lo siguiente, acaba de publicar el periódico Milenio, Agustín del Castillo hizo un muy buen reportaje en el sentido de que el 50% de las plantas de tratamiento no funcionan, pero voy a comenzar a preguntar, Magdalena, ¿quién construye las plantas? Las plantas, por lo general, son recursos concurrentes federales, estatales, gestionados por los municipios. Quien les da las atribuciones de la responsabilidad del tratamiento de las aguas residuales vía 115 constitucional, la ley se los da a los municipios, pero quien vigila y quien genera, como todos estos procedimientos son desde la Federación Laconagua, la CEA, las comisiones estatales de agua, los que sirven como también justo de vínculo para que estos tanto recursos federales como procedimientos operativos, administrativos y de política pública, se vayan aterrizando los municipios. Esta cultura y la CEMADED ahorita tiene un nicho de oportunidad realmente muy grande porque el sector agua se sectoriza a la CEMADED en el Estado, nos da la atribución a nosotros de promover, de vigilar, de coordinar y es lo que hemos estado haciendo para que se empiece a ver todo con visión de cuenca. Voy a poner un ejemplo, en la laguna de Zapotlán, el presidente municipal de Zapotlán, el grande de Ciudad Guzmán, con un alto nivel de responsabilidad me dijo, tengo un problema con la laguna, no lo podemos manejar, es una laguna compartida por cuatro municipios y lo que nosotros hicimos fue una intermunicipalidad de manejo de cuenca endorreica, donde con aportes de financiamientos federales, estatales y municipales, ya estamos haciendo el plan de manejo de la cuenca endorreica de Zapotlán, el grande. Allí sumamos a la mesa a Gómez Farías, a Zayula, al municipio de Zapotlán, el grande y a Macueca, que todos concurren. Avientan sus drenajes ahí, bueno, pregunta. Allí ya se está trabajando con una visión precisamente con la… Secretaria, cuando construyen una planta con recursos concurrentes, ya está previsto que la va a operar el ayuntamiento. Siempre, así es. Entonces, no le avisan al ayuntamiento que, oye, ¿sabes qué? Tú vas a hacer funcionar esta planta. Pues es que la ley lo dice y así se debe de ser. ¿Y qué pasa? Y lo que cuesta. Bueno, es que imagínate, están contribuyendo a resolver un problema gravísimo de subsistencia de salud pública, pero los ayuntamientos no se meten en su cabecita la responsabilidad que tienen de hacer operar las plantas, Macarena. A mí me ha tocado estar trabajando con los presidentes municipales en estos últimos cuatro años y medio. Yo misma estuve en un municipio y la administración pública tiene que reorientarse precisamente en todos los sentidos a que se concentre en los servicios municipales y no en la obra pública nueva. No en mochilas, hombre. Más que en… Esas son cuestiones de necesidad justa e indispensable. Bueno. Pero yo siempre he cuestionado que para qué hacer obra pública a veces muy mal hecha o mal planteada o mal planeada o cuando debe de haber un equilibrio entre la obra pública nueva con el mantenimiento de esa propia infraestructura municipal y de los servicios. Voy a poner un ejemplo. El mantener el alumbrado, los residuos sólidos, mantener limpia la ciudad, calafeteada con los bachos. El alumbrado público, panteones, mercados que no se caigan. El agolado, todo esto son servicios municipales que están a cargo y el tratamiento de las aguas residuales que deberían de tener un porcentaje sustantivo del dinero de la administración municipal. Y no es así. Los municipios tienen la oportunidad de reorientar el gasto público a esto y yo creo que es hacia donde va a ir caminando porque antes no se contemplaba el problema de residuos cada vez va creciendo más. Las plantas de tratamiento, lo que se debe de empezar es a transitar a tecnologías mixtas o nuevas tecnologías a generar micro plantas, a generar meso plantas, a generar humedales, a generar plantas de oxidación vía disco. Ya hay cualquier cantidad de... Secretaria. ...propias de los fraccionamientos. Tu secretaria se llama Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Pregunto, si estás hablando que hay 20 mil habitantes alrededor de la laguna... Más de 20 mil. Más de 20 mil habitantes alrededor de la laguna de Cajititlán. Y son fraccionamientos autorizados por el ayuntamiento, pero que deben tener su propia planta de tratamiento para no descargar las aguas negras directamente en la laguna, sino a un drenaje que las lleve, como tú dijiste, a una planta de tratamiento. Y que funcione bien. Secretaria, ¿cómo hace tu dependencia para controlar a esos fraccionamientos que no cumplen? Hay un instrumento que se llama Ordenamiento Territorial Integral, que es más allá del ecológico. Nosotros vamos a ir propiciando esto, pero por supuesto estamos ahorita haciendo que intervengan todas las autoridades federales. Todos los elementos de la PROEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, le dan elementos para que CONAGUA actúe y así hemos actuado en consecuencia. Es decir, que la cadena de denuncia que hubo en la CEMADEF pasa a la CONAGUA para que la CONAGUA le dé solvencia jurídica. Entonces, ¿tú directamente no intervienes para meter en cintura a los violadores de la ley, secretaria? Todo el tiempo, todo el momento. ¿Pero puedes? Tengo a la Protección Estatal del Medio Ambiente y sí puedo, ya se lo pedí al municipio. Hay una manera de que me diera las bitácoras y el plan de manejo de sus lodos activados. Entonces, entra el 27 de agosto la solicitud de que el municipio en este año, cuando debió de haberla tenido desde el inicio del funcionamiento de la planta. Entonces, claro que allí me voy a meter al 100% para que todos sus lodos activados estén bien manejados. Pero tienes autoridad para hacerlo, ¿verdad? La autoridad es concurrente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Exactamente. ¿Qué quiere decir? Quien tiene los dientes y quien tiene toda la posibilidad de sancionar al municipio es CONAGUA. Quien tiene el… Es federal. Es federal. Pero… Y allí este… ¿Y cómo va CONAGUA? Yo creo que debe de entrar con más contundencia. ¿Qué está faltando? Más contundencia definitivamente este… Y así lo vamos a invitar… Está faltando más grande. Gracias. No, bueno, digo… Pero estoy segura de que va a ser de esa manera. No puede ser. O sea, no podemos tener este problema, como dices tú. Más allá, si nosotros… La política… Si nos vamos a la raíz de la política es ayudar a hacer la construcción colectiva del bien común. Y los… O sea, la responsabilidad de los políticos es para lo con los ciudadanos. Entonces, allí no puede ser omiso el ayuntamiento. Este… El ayuntamiento debe de reconocer la… O sea, que se está partiendo de un principio de que tenemos un cuerpo altamente contaminado y degradado. Secretaria, hablas de la ciudadanía, de la sociedad, de la comunidad, de la participación de la gente. ¿Puede un ciudadano común y corriente que usa camión, que camina por las calles de Guadalajara, denunciar, pedirle a Semadet que intervenga en un caso concreto? Sí, todo el tiempo. Había denuncia popular y denuncia ciudadana. Los procedimientos están abiertos todo el tiempo y yo invitaría a que los pobladores de Cajititlán nos están tomaran cartas en el asunto. ¿Cuál sería la mecánica para hacerte llegar una denuncia ciudadana, secretaria? Es una mecánica que está en el portal de la Semadef, en el portal de la Profepa y de la Conagua. Es una mecánica que se puede acceder y es evidenciar un daño, generar un proceso de denuncia y ciertas firmas mínimas indispensables de 20 ciudadanos para que ya pudiera sentarse un procedimiento incluso penal o de denuncia ambiental. Entonces, con 20 ciudadanos que decidan hacer esto, ya estaríamos del otro lado. Ese es otro problema. O sea, una crisis ambiental como esta, claro que evidencia la fragilidad de todo el sistema y sobre todo a nivel económico. Nosotros no queremos provocar una crisis económica en la laguna de Cajititlán, pero sí queremos a todo lo contrario. Nosotros estamos tratando de propiciar que la laguna de Cajititlán se sañee, se remedie en justa medida de la problemática que tiene. No simular que las cosas están bien. Porque Tlajomulco está a punto de lanzar la licitación para aumentar o hacer o lo que fuere el tratamiento de aguas que se descargan en Cajititlán. Pero hay una contradicción. ¿Qué opinas de eso? Pues lo veo, lo celebro y lo veo positivo y es como no puede, o sea, no puede decir que no hay contaminación vía aguas, o sea, no hay contaminación vía aguas residuales cuando está a punto de generar una licitación para plantas que todavía no existen y que admite una falta de tratamiento de aguas residuales. Vamos a hacer una pausa muy, muy breve, esto es cara a cara y si te parece Marco, si te parece Magdalena, regresamos a sus prácticas. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora con la laguna para evitar que vuelva a ocurrir esta muerte masiva de peces de popocha? Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!